Bueno, como habéis podido ver en el vídeo, vamos a ir al tema de los limpiaparabrisas delanteros. ¿Por qué? Porque de pronto, de un día para otro, le daba, sí, accionaba el motor, el motor estaba bien, pero al llegar abajo no veía frenos, sino golpeaba contra el plástico. No le voy a dar para que lo veáis porque la verdad que el ruido duele cuando da el taponazo abajo. Y arriba rosa contra la gomilla, cosa que antes no hacía. De paso vamos a cambiar las escobillas y aún así yo también en su momento ya lo desarmé antes de pedir la pieza porque la verdad que va un poco lento ahora el tema de los tránsitos de los envíos y de tal. Y como encima tuvo que venir de Japón, pues nada, esperar más todavía. Lo bueno es que ya está aquí porque encima estamos en época de lluvia, pero bueno, vamos a ello. Y aparte también tengo un taco del tope del capó, que revisando todo el tema del coche no lo tenía, no sé por qué. Pero bueno, ya también lo tenemos, así que vamos a ello. Os voy a explicar desarmando un poco por dónde tenéis que ir y os enseño cuál es la avería. Bueno y que se me olvidaba, también vamos a cambiar todas las luces del interior a led, ya que tenemos sólo la de la matrícula. Así que comenzamos con ello. Bueno y el tope del capó que os dije que falta es este. Es un tapón como este. Está aquí y por si queréis saber la referencia de los dos es el mismo. Es esta y aquí lo tenemos. Parece una tontería, pero son los topes del capó. O sea, donde el capó se frena y golpea contra esta parte y esta parte. Cosa que si no lo tiene sólo está golpeando por un lado. Así que nada, ya más que se lo tenemos y listo. Bueno y como os dije, lo de que no tenía tope, aquí lo veis que hasta se mueven parado, que no debería. Así que primero vamos a retirar la telilla esta, quitando todas estas grapas. Y sacamos los brazos de los limpias con una catorce. Bueno, no necesitamos sacar esta grapita de aquí, otra que tiene ahí y otra que tiene a la punta ya. Bueno y lo siguiente para separar es esta grapa. Esta grapa si se me olvidaba de comentaros lo que une estos dos paneles. Y tirar hacia arriba porque aquí detrás tenemos una grapa que si no recuerdo mal, alguna pedí por si acaso. Pero vamos a sacar esta grapa. Y bueno, como os comento, está el brazo inferior. Si os fijáis, muevo el inferior y el de arriba. ¿Ves que tiene el problema? Este porque se acaba de caer porque lo acabo de sacar. Esto tiene en los laterales, como estos cuenquitos. Pero ¿cuál es el problema? Que por arriba de este de esta chapa pasa otro plástico. O sea, ¿qué pasa? No podemos comprar esto. ¿Por qué? Porque esto directamente viene embutido aquí con una rebaba por fuera de esto. Entonces, ni de coña podríamos cambiar esto. ¿Qué pasa? Yo cogí esto para remendarlo de unos limpias que tenía de 1K4 porque la verdad que la distancia no lo sé, pero son iguales los tetones estos. Lo cogí, los puse y les puse unas arandelas ahí de tal, a ver si me hacía media presión y todo el tema, pero duró lo que tenía que durar y murió. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es instalarle el brazo nuevo. Ahora os enseño la referencia y el brazo. Y esta sería la pieza nueva y esta es su referencia. La verdad que me esperaba un sablazo, pero no. Fue 20 euros con algo y nos viene la grasita de ese interior, que no nos tenemos que preocupar de ponérsela. Y como os dije, ¿ves? Esta pieza viene completa de arriba a abajo el plástico. ¿Qué pasa? Que cuando se parte, esto entra presión y también sale a presión. Es quitarlo por alguna urgencia, no por gusto, porque como ven, se quedan. Es ya es polvo y se acaba partiendo el plástico porque la parte que las agarra es muy fina. Y nada, comprobar que es la misma distancia para no tener problemas y a montarla. Bueno, vamos a hallar un poco de agua. Se vio que está lleno de tierra, el cristal, y no queremos arrastrar con la bombilla toda la vacía. Ahora pasamos con el interior, con el tema de las luces. Vale, tengo todas las luces apagadas para que se vea la diferencia. Y ahora voy a explicar el lío que me hice. Bueno, el lío que tuve que hacer para que se viera de este color. Bueno, vienen 6 bombillitos. Ya en este os he hecho la prueba. Aún no lo tengo terminado, todavía están ahí los alambritos. Pero en cada uno viene uno grande para el aro completo y otro pequeño para el botón de abajo. El del aro grande es el blanco y el otro es el del botón de abajo. ¿Qué pasa? Que para el del botón de abajo tengo estos que vienen ya directamente con el casquillito y los sustituyo. Aunque no tengan el largo que tiene este, pero me vale por completo. O sea, lo pongo y ya está. En el otro es en el que me tengo que ligar y ahora os voy a enseñar. En el hueco. Y se nos quedaría de esta manera. Lo único es comprobar si lo hemos metido en la posición correcta porque si no le damos la vuelta a las patas y ya nos encendería porque los led saben que tienen una polaridad solo. Y de esta manera fabricaríamos nuestro led largo. Y luego para este, este huequito de aquí y este huequito de aquí, un desornillador finito, pequeño. Apalancamos poco a poco y sale el cristalito. Yo ya lo tengo ahí y ya los he limpiado los dos. Y este de aquí detrás, el del centro del coche, lo mismo. Ese hueco de aquí y este hueco de aquí y sale el cristalito. Ese tiene otro tipo de bombillo distinto. Y luego en el maletero, que creo que es el mismo que el del centro, tenemos este de aquí. Entonces voy a cambiar los bombillos, los coloco y os los enseño para pasar al cuenta kilómetros. Bueno, les comento los que monté. Monté de estos en la parte delantera, los que traían tipo bombillo posición porque no quería poner placa porque iba a ser muy molesto. Luego, esta placa grande creo que trae 32 led o algo así. Estas son de de Aliexpress. No las tengo hace mucho tiempo. Y cada placa te viene con un adaptador. Lo bueno es que es esto, que según lo grande que sea o pequeña, pues se adapta. Luego, si es de este tipo de bombillo, pues también viene y para este tipo también. Te traen los conectores y cada placa te viene con su conector. No me pregunten el nombre porque no lo recuerdo. Así que búsquenlo como placa led de 32 led para coche o algo así. No recuerdo bien. Lo único que se ve algo raro cuando está así colocada. Pero bueno, es que la verdad que es la luz que da y en la otra de atrás también lo que no sé si se ve desde aquí. La luz que da es impresionante. Esta la tendríamos así. Esto ya es una animalada. No se nota tanto porque está la luz del garaje encendida. Pero ahora voy a apagar todas las luces y voy a encenderlas del interior para que las veáis. Bueno, aquí lo veis. La verdad es que es brutal. O sea, la iluminación. Por eso os digo de lo de las placas. Que me parece una bobería, pero es exagerado. Aquí porque tenemos lo que cubre el maletero, pero si no se vería el maletero, perfecto. La verdad que a mí si hay algo que me encanta de los coches es... O sea, una de las cosas que más me encanta de los coches es la iluminación LED. La luz blanca le quita un montón de daños al coche. Bueno, ya lo único que nos queda es el cuenta kilómetros. Bueno, y para sacar este tapizado lo único que tenemos que hacer es abrir un poco de aquí. No hay ni que soltarlo completo. Y abrir otro poco de aquí. Entonces empezamos a tirar. Yo metí una paleta de estas para hacer palanca. Empecé a hacer palanca, palanca, palanca y fue saliendo. Tiras, tiras de él y sale. Porque lo único que tiene por detrás son grapas en todos los lados. Y luego tenemos un tornillo aquí, otro aquí y otro encima aquí. Y ya podríamos sacar el cuenta kilómetros. Y ya está. Una vez sacados esos dos tornillos, quitamos estas dos clavijitas de arriba y retiramos el cuenta kilómetros para afuera. Y lo que voy a hacer ahora es pegarle una limpieza. Ya que en la parte baja como que se le acumula porquería, pero con el embellecedor no se ve. Voy a sacar el cristalito, quitando estas trabitas. Y lo voy a limpiar aparte. Y ahora continúo. Bueno, os lo enseño aquí porque ya he cambiado uno para que veáis la diferencia del color. Cuando sacáis el casquillito sale con el bombillo. Y luego sacáis el bombillo, que sería este. Y luego metéis el bombillito este, que no recuerdo qué tipo de bombillo era. Pero bueno, incluso si buscáis para hacer RV, os viene el kit directamente de todos esos para el cuadro. Y se os queda de esta manera. Si lo ponéis y no ilumina, volvéis a sacar el LED y le dais la vuelta porque tiene polaridad. Y por eso a lo mejor no funciona. Yo lo quise probar de esta manera porque estos son blancos. Porque aparte yo también tenía por aquí directamente los rojos con casquillos. ¿Por qué? Porque a veces esto viene con un dial trasero. Este por ejemplo era en naranja, un toque naranja suave. Pero al poner el bombillo blanco pues tapa el naranja ese, o sea sale blanco. Pero hay algunos que no, que aunque intentemos poner un bombillo nos lo refleja el dial. Entonces si yo jugaba con esas, en plan de que si me seguía sacando el naranja, ponía rojo directamente. Y entonces el cuadro se me vería rojo lo que son las esferas esas completas. Y otra opción de la que podéis hacer si os gusta el cuadro y no lo queréis poner en plan rojo ni nada de eso. Abrís unos agujeritos aquí y por medio de los casquillitos, de unos casquillitos le ponéis ahí unos casquillos como yo hice en el CRV. En el HRV que cogí los casquillos que venían en LK que tenía otro cuadro. Y lo conectáis ahí y se lo lleváis directamente a un casquillito de estos. Porque en LK por ejemplo detrás había uno que venía a un casquillito de estos y dos cables a otro casquillito. Entonces cogía la polaridad de aquí y se la repartía al otro. Pero bueno, voy a apagar las luces ahora para que veáis el que he cambiado para que se vea la diferencia. Y así sería la diferencia. Aquí es donde tengo instalado uno y este era el color original. En plan el naranja ese medio pasado. Así que voy a cambiarlos todos y ahora os enseño el cuadro. Pero la verdad que cambio una burrada a la vista. Bueno, ya tengo todo montado. La verdad que algo tan barato y tan sencillo de hacer, el cambio queda por dentro. Porque todas estas luces con esos colores anaranjados, verdosos, antiguos. Que era lo que se llevaba en la época. Pues al ponerlo en blanco o en rojo como dije. Pues yo soy más de blanco la verdad. Pues la verdad que alegra mucho más la vista en el interior. Y le quita ese toque antiguo que tiene el coche. Pero bueno, y aparte el tema de las luces también es por la utilidad. Que no es lo mismo cuando enciendes una luz que se vea el tono ese amarillento y que no veas nada. A tener un fogonazo de luz y que puedas ver todo lo que hay en el coche. O estar cómodo dentro del coche con la luz encendida. Mil cosas. Pero bueno, que espero que os guste. Dejaré unas tomillas de cómo se ve ahora. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!